El mercado del automóvil se está transformando con gran rapidez en los últimos años. Esto es así en diversos sentidos, según demuestra, por ejemplo, la progresiva pérdida de peso de la tenencia en propiedad de un vehículo y el incremento que experimentan diferentes fórmulas de uso del coche que no implican su adquisición tradicionalmente entendida. El renting es una de esas modalidades que no hacen sino ganar protagonismo últimamente. De acuerdo con los datos publicados por la Asociación Española de Renting de Vehículos, a cierre de mayo de este 2024, las matriculaciones realizadas mediante esta fórmula representaban ya el 28,39% del total. En otras palabras, casi una de cada tres operaciones habidas en nuestro país la habían llevado a cabo compañías del sector del renting. Los primeros cinco meses del año sumaron un total de 146.000 unidades, lo que supuso un 15,37% más que en el mismo periodo de 2023. El peso del renting, a cierre de mayo del año pasado, se situaba en el 26,80%. El segmento de vehículos en donde más representación tiene actualmente el renting es el de derivados, furgonetas y pick-up, en el que el sector copa un 44,68%, una cifra muy superior a la media de los otros modelos que se comercializan a través del renting y que tradicionalmente han sido los modelos más solicitados por los clientes.